La prisión preventiva para seis de los siete imputados por el crimen del comerciante Pérez Algaba. Seis de los siete imputados por el crimen de Fernando Pérez Algaba, el empresario que fue encontrado, te recordamos, descuartizado dentro de varias valijas en un arroyo en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge. Van a seguir detenidos con prisión preventiva, mientras que una de las acusadas será excarcelada. Esto es información de hoy de Fuentes Judiciales. Se trata de Nahuel Vargas, Maximiliano Pilepich, Flavia Bomrad, Luis Alberto Contrera, Matías Ezequiel Gil, el comisario de la policía de la ciudad de Horacio Mariano Córdoba y Fernando Gastón Martín Carrizo, a quienes se les imputa el delito de homicidio cuadruplemente calificado por concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, codicia y uso de armas de fuego. Además, en el caso de los primeros cuatro acusados, el fiscal Domínguez también les imputa el falso testimonio. En todos los casos, la pena en expectativa de prisión es perpetua. Ahora será el juez de garantías número cuatro, Sebastián Monelos, quien deberá resolver el pedido del fiscal. Se considera que en este caso los detenidos actuaron de manera premeditada, que hubo una división de tareas. Esto fue pensado de antemano, donde cada una de estas personas tenía un rol a cumplir. En su pedido de prisión preventiva, Domínguez consideró que hubo un plan criminal y que además embalaron el cuerpo de la víctima. Que recuerden, fue encontrado el 22 de julio, en realidad entre el 22 y el 24 de julio pasado en... Ingeniero Budge. Ingeniero Budge, adentro de una valija en un arroyo, el hombre estaba descuartizado. Y el fiscal considera entonces que los detenidos e imputados, por supuesto, embalaron el cuerpo de la víctima. Recordamos que hay una de las acusadas que sí va a ser excarcelada, según los datos que dieron hoy. Mientras que seis van a continuar detenidos.